El Evangelio de Juan Date cuenta que hoy, cuando miras el almanaque, te das cuenta de que iniciamos ya el sexto mes del año, el mes de junio, mes maravilloso, que el Señor nos regala como novedad y nos ilumina con este texto sagrado, del Evangelio de Juan, capítulo 17. En la última cena, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre Santo, ampara a mis discípulos dándoles el mismo nombre que me diste a mí para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los amparaba con ese mismo nombre, el nombre que me diste. Así los protegí y ninguno de ellos se perdió fuera del que nació para perderse. Pero ahora me voy a ti y todavía en el mundo digo estas cosas para que tengan en sí mismos la plenitud de mi alegría. Yo les comuniqué tus palabras. No pido que los saques del mundo, pero sí que los preserves del maligno. Santifícalos con la verdad y tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste, yo también los he enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra de Jesús hoy nos invita a dos cosas. Primero, hoy entramos a un nuevo mes. Es como traspasar esta puerta y entrar a un nuevo campo. Entramos a un nuevo mes. A un nuevo mes que nos traerá también sorpresas gratas y nuevas que nos regala el Señor. Y también entramos a la iglesia. Cuando somos bautizados, entramos a la iglesia, traspasamos una puerta que nos lleva, ¿qué? A la unidad, al amor, a la paz. Como dice Jesús, Padre, que todos sean uno, que sean una sola cosa. que nosotros cuando entremos a la iglesia como bautizados, sintamos que somos uno, porque seguimos al mismo Jesucristo, seguimos su palabra, seguimos el mandato de su amor. En este nuevo mes, pues, el Señor te cubra con su gracia y su amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.